Damos gloria a Dios. Ya oraron por el mensaje, ya oraron por la palabra y le gozo por cada pastor que está en este lugar, por cada guerrero y cada guerrera que está en este lugar proclamando a Jesucristo, Señor de cada vida, Señor de este sector, Señor de todo el que la alaba y le glorifica, Señor de aquellos que no tienen a Cristo. Pero que hoy hay un llamado hacia el arrepentimiento. El Señor establece, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, ¿cuáles son los caminos que estamos viendo hoy en día? Una sociedad en podredumbre, una sociedad que lleve ante la presencia de Dios. Pero en medio del mal olor hay un remanente que tiene unción, que tiene vida, que tiene victoria, que ha sido transformado por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este remanente no se cansa de alabar a Dios. Este remanente no se cansa de decir gloria a Dios. Allá afuera las maldiciones, allá afuera el derroche, en los vicios, en el ron, en el alcohol, en la droga, en la joca. Pero gloria a Dios, llegó Jesucristo. Llegó el Señor, llegó el Salvador, llegó el Salvador y Él dijo, yo vine a buscar y a salvar los que se habían perdido. Miren cuánto estaban perdidos, pero hoy han encontrado el camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No lo busquen, no lo busquen otro lado, no lo busquen la idolatría, no lo busquen los vicios, no lo busquen la corrupción, no lo busquen la desunidad, no lo busquen el desamor, búsquenlo en una iglesia como esta, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le aseguro que en los sitios de taberna no está Jesucristo, no puede estar Jesucristo en los lugares de prostitución, no puede estar Jesucristo en la gallera, porque allí están apotando a la pata de un gallo, y nosotros estamos asegurando y apostando que Cristo viene pronto. Y que este pueblo que está aquí, tiene ganada la corona de justicia, que nos dará Dios, que nos dará Jesucristo, nos dará el Padre, cuando esta iglesia sea levantada. Estamos santos hermanos y amigos que me escuchan, viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto? ¿Cuánto se había visto lo que se está viendo? Cantidad de divorcio. Mucha gente tiene miedo hasta para casarse. Y no hay nada mejor que el matrimonio, porque ha sido instituido por Dios. Hombre y mujer lo hizo Dios, no lo hizo el mismo sexo, para quedarse en una cama, pero estamos viviendo los tiempos de soloma y de morra. Cuántos médicos del otro lado, cuántos cantantes del otro lado, pero nosotros estamos del lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda la honra, a él sea toda la gloria. El mundo, amén, barón, Dios te bendiga. Gracias por esa palabra. Ahorita pasó uno desafiando, pero ahora pasó uno diciendo, fluya. Con gloria a Dios. Hay voces que se levantan del diablo, que el Señor les reprenda, vino para destruir, vino para arruinar, vino para hacer de la gente un esqueleto. Oye, usted ve muchachitas muy elegantes y andan así. Jóvenes, muy elegantes, usted lo ve al mar y usted dice, coche, es que son extraterrestres. Ni saben para dónde van, ni saben de dónde vienen. Y hablan solos, y disparan con la mano. Las drogas acabando la juventud de hoy en día. El diablo devoronando a la gente. Pero Cristo está en este lugar. Cristo está diciendo que viene pronto. Y la humanidad está calentando los motores. Así que son tiempos no para estar fríos en las iglesias. Son tiempos no para acomodarnos en un templo. Hoy en día hay demasiada comodidad, hermano. Los asientos cojines. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Pantallas gigantes. Grandes instrumentos. Alfombra, hermano. Que vaya usted a ver cómo se camina en determinado templo. Pero muchos de esos templos. Entre una, entre una de ellas. Los 20 millones que dio el alcalde de esta ciudad. Para ponerle aire acondicionado. Que bueno fuera que Jesucristo estuviera en esos lugares. Que el Espíritu Santo estuviera en esos lugares. Pero no se están acomodando. Están acomodando la humanidad. Y aquí todo el mundo dice, somos hijos de Dios. ¿Quién se lo dijo? Hemos sido todos creados por Dios. Pero para ser hijos de Dios. Hay que hablar como Cristo habló. Hay que andar como Jesucristo andó. Hay que predicar como Jesús predicó. Tenemos que salir de los templos. Tenemos que salir a predicar la palabra. ¿Cuántos grupos de WhatsApp hay? Y hay muchos cristianos que están en el de la familia. En el del trabajo. Están en diferentes grupos de WhatsApp. Pero fluye Cristo en esos grupos. Da usted una palabra de arrepentimiento. Da usted una palabra de advertencia. El reloj de Dios. Desde Israel. Está diciendo que Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. La tierra temblando más que nunca. Temblores. Inseguridad. Nunca ha andado la gente con más miedo que ahora. Yo recuerdo que cuando yo nací. ¿Quién veía una casa a hierro? Y ahora las residenciales más bonitos. Se parecen cárceles. La gente tiene miedo. La gente está temorizada. La gente está temblando. Pero todo indica que Cristo viene pronto. Que se sigan acuartelando. Que se sigan acuartelando. Que se sigan escondiendo. Pero la mirada de Cristo. Nos está diciendo. Hijo mío. Dame hoy tu corazón. Hijo mío. Recíbeme. Hijo mío. Acércate a mí. Que dice la palabra. Que él vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido.